Lo que escribo a día de hoy en la sangre vertida Por tantas heridas, esconde en mi cuerpo el dolor de los muertos Que guardan su historia en cada recuerdo Y aunque digan que ya no están, que sus ojos ya no se abrirán Debajo del suelo, palpitan los vientos de luchas, victorias y abordece aliento Lo que escucho en esta canción son palabras de llantos gritando en mi voz Y cierro con fuerza en mi puño una letra por dar homenaje a una lucha sin tregua Y nos dicen que solo seremos Una huella olvidada en el tiempo Un susurro perdido que se lleva al viento Y hoy sentimos los pasos Los que nos guiarán Y la sangre de aquellas que dieron su vida alimenta nuestra rabia Y nos dicen que solo seremos Una huella olvidada en el tiempo Un susurro perdido que se lleva al viento Un susurro perdido en el viento Una huella olvidada en el viento Un susurro olvidado en el tiempo Una huella que se lleva al viento Un susurro perdido que se lleva al viento Un susurro perdido que se lleva al viento Un susurro perdido que se lleva al viento